Antes Y pido a Dios que lo bendiga Porque para mí es un excelente, excelente presidente Porque él se preocupa de los pobres Ya que nosotros hemos sido abandonados siempre Por los gobiernos de turno Pero él nos está demostrando Que él es un hombre que se preocupa del pobre ¿Con la conducción de este hospital y las otras poblaciones? Por supuesto, con todos los trabajadores que él realiza Claro, así es Para nosotros es un buen servicio que el gobierno nos ha mandado Porque en este sector nunca ha habido un hospital Entonces los hospitales públicos están muy lejos Para las personas de aquí del sector del Guasmo Sur Para nosotros los pobres esto es lo mejor que ha hecho el presidente Como ningún presidente en la historia de aquí del Ecuador Aquí y en todas partes Esto para nosotros ya quisiéramos verlo ya en función Y muy penado Con la pena más grande del mundo El saber que nuestro presidente se nos vaya El ancho que es Y... Lo bueno ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.